La romantización de la cuarentena es un privilegio de clase, pues no todas, todos y todes nos podemos quedar en casa. La ausencia de un plan de contingencia incluyente respecto a la pandemia de la COVID-19 termina materializando el exterminio de comunidades históricamente excluidas, como la población transgénero. La discriminación se ha diseminado a la par de la pandemia, pues la violencia institucional, a través de acciones de abuso policial o políticas absurdas como las de pico y género, ha crecido exponencialmente. En abril, por ejemplo, la administración distrital promulgó el decreto 106, o pico y género, que usaba un criterio sospechoso de discriminación que afectó desproporcionadamente a la población trans. Y aunque la medida fue derogada poco después, la policía tuvo rienda suelta para aplicar su política estructural de maltrato, perfilamiento, persecución y abuso de poder contra las personas trans que habitan la localidad de Santa Fe y la ciudad de Bogotá. En la red comunitaria trans documentamos por lo menos 25 casos de agresión, amenaza y violencia física contra hombres, mujeres trans y población no binaria, por parte de ciudadanos, personal de la vigilancia y miembros de la policía, en la calle y establecimientos comerciales. El pico y género debe derogarse en cualquier territorio del país en el que se esté aplicando, pues no es efectivo para prevenir los contagios y pone en riesgo la vida de las personas trans. Además de esta situación, el 29 de mayo falleció Alejandra Monocuco, mujer trans trabajadora sexual que vivía con VIH y víctima del conflicto armado. Más de 15 horas se demoraron en realizar el procedimiento de levantamiento de su cadáver. No le realizaron la prueba del COVID-19 y sin embargo su cuerpo fue calcinado sin permiso de su familia. Las personas que vivían con ella fueron enviadas a aislamiento obligatorio por 14 días, aunque todas resultaron negativas para el virus. A Alejandra la mató el sistema de salud y la discriminación. Murió por falta de atención médica en un país transfóbico, clasista y lleno de estigmas sobre el VIH. Ante esta pandemia y enfrentando las condiciones de aislamiento social obligatorio, ¿cómo podemos garantizar los derechos a la salud, vivienda, alimentación de personas que tradicionalmente han estado en condiciones de marginalidad y exclusión? Necesitamos una respuesta y un plan de acción por parte del Estado colombiano que garantice los derechos humanos de las personas trans, trabajadoras sexuales, habitantes de calle con discapacidad, usuarias de drogas y privadas de la libertad. No podemos priorizar unas vidas sobre otras. Desde la Fundación Red Comunitaria Trans hemos creado el Fondo de Emergencia para Trabajadoras Sexuales, que ha podido apoyar a más de 700 personas en Colombia a través de alimentos y subsidios de vivienda para pasar esta pandemia en condiciones dignas. No somos las heroínas sin capa ni pretendemos serlo. Dejemos de romantizar la ausencia del Estado en los territorios, pues su inoperancia y falta de acción en este momento va a costar la vida de muchas personas. El 3 de julio se realizó la Marcha Trans en Bogotá con por lo menos mil personas que se reunieron en el Parque Nacional con todas las condiciones de bioseguridad para exigir del Estado las acciones que prevengan el exterminio de la población transgénero profundizado por la pandemia y el confinamiento. La movilización social y la exigibilidad de derechos no pueden cesar. Protestar, así como la salud, la vivienda y el alimento, son derechos fundamentales y debemos defenderlos. Esta marcha ha sido la más concurrida en Colombia en tiempos de cuarentena. Debemos potenciar los procesos organizativos que nos brindan autonomía para enfrentar esta situación. Seguiremos luchando para que ser trans en este país no sea una sentencia de muerte.